¡Ay, qué emoción, tío! Madre mía, tío. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Madre mía, tío. ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Al mitro! A ver cómo lo coge. ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Casi! ¡Casi lo consigo! Si lo haces, te... Tiene gracia aquí, Garnet. ¡Es un juego malá! ¡Veo aquí, veo aquí! ¿Qué haces, Mario? ¡Lanza la espada! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Si no, se quiere soltar! ¡Vamos! 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 ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Está meto por el culo! ¡Vamos! ¡Esta, Dios! ¡Esta, Dios! Gracias.